oraciones glorias de maría o madre de jesús y madre mía ayuda del que vive salvación del que muere haz que yo siempre invoque este dulce nombre tuyo que tanto aliento y confianza sabe comunicarme a tu piedad recurro para alcanzar de dios conformidad con lo que más le agrade inspira mi humildad tú que fuiste perfectamente humilde paciencia en las contrariedades tú que fuiste paciente amor a dios y al prójimo tú que fuiste toda caridad y para acercarme confiado a dios dame confianza en ti mi refugio y consuelo mi omnipotente intercesora amén